son las 10.16 y supuestamente hay dos horas cinco puertas por otai ready lane es bastante qué hueva realmente hacer tanta cola aquí dice que son dos horas pero en realidad van a ser más unas tres horas o quizá hasta cuatro pero espero que no sean cuatro son las 10.49 y me encuentro en el área de cerca del aeropuerto aquí donde está esta barca de marzo son las 10.53 y la fila comienza en la parte del negro durazo como pueden observar la orden de callo está en 280 y el medio kilo en 550 supongo que el kilo está en 1050 pero eso no era el punto estamos cerca del negro durazo los precios del callo pues están bien caros ya está avanzando por aquí estoy al alcanza a ver pero bueno el caso es que quiero comentar que que no tengo idea de qué acontecerá hoy pero en la fila está corta es algo que me hace que me mantenga un poco positivo esperemos el día de hoy no no me amargue tanto como días anteriores que había estado teniendo un ánimo muy bajo como les había comentado en el vídeo anterior y pues allá vamos son las ni se alcanza a ver 12.45 es el miércoles 14 de septiembre y ya me encuentro afuera de mi trabajo pues todavía falta entro hasta las tres y media así que faltan ni siquiera me sale la cuenta pero falta bastante ese tiempo lo voy a tener que esperar en pues entretenerme en algo no sé qué es lo que haré por el momento así que solo me acercaré aquí al trabajo pues a ver qué hay a ver cómo está el movimiento y está aquí enfrente es un restaurante de comida chino es un restaurante de comida chino ya lo he mostrado en otros vídeos vídeo miren este papel de aluminio común y corriente en realidad es un artefacto para consumir heroína o fentanilo miren miren lo queman lo queman ponen aquí el producto que es este y le pasan el encendedor por atrás ahí lo vaporizan y lo inhalan como estos papeles hay muchos tirados aquí en san diego ya que bueno más bien aquí en chula vista o por donde me encuentro ya que es un gran problema el de la heroína y el fentanilo aquí en que es básicamente lo mismo está mezclado eh o bueno también está en presentación separada pero también está junta eh es un gran problema y pues esto es una muestra de que de que en donde sea lo vas a estar encontrando estoy por los contenedores y nuevamente aquí hay un pedazo de aluminio como pueden observar y como les estaba diciendo es en esta área y ahí estaban los sujetos eh pues consumiendo heroína no me pude acercar mucho a los contenedores por ese motivo hay un poco más de aluminio solo un pedacito pero este no es una sobra como les estaba diciendo en la parte de atrás mía posiblemente se alcanza a apreciar pero pues ahí están unos individuos en el consumo eh es muy habitual realmente ya de este lado también bueno ahí no están consumiendo pero son las casas de acampar del d de tú 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 Como aquella